Terminamos mal. Comenzó a hablar, comenzó a hablar de mí, entonces ahí sí yo me puse, dije, o el señor o yo. Resulta que hay un par de conductores, que más bien son un par de escorias. Me dice, tengo que confesarte algo porque yo ya no puedo con esta situación. Son cinco años, yo besé a tu esposo. La historia con Carla la viví yo. Yo nada más sé lo que me pasó. Mi relación fue muy mala. Así se dieron las cosas y no hay más que decir sobre ese aspecto. Saludos a todos los seguidores del Muro de la Fama. En esta ocasión, les presentaremos una lista de famosos que parecen tener la sangre pesada y dificultades para conectar con el público, o de plano han tenido malas acciones que han causado molestia entre sus seguidores. Pero antes de profundizar en el tema, los animamos a que se preparen algo y se pongan bien cómodos. Así que sin más preámbulos, comenzamos con Galilea Montijo. Esta reconocida actriz y conductora se ha hecho una fama de ser la típico cuchillito de madera que no corta pero como friega. De hecho, según aquellos que han tenido la oportunidad de trabajar con ella, afirman que puede ser bastante grosera y prepotente. Que si no le agrada tu presencia en los foros, te molesta y te hace la vida de cuadritos, hasta que te ves obligado a tomar la decisión de considerar abandonar el proyecto. Además, en varias ocasiones ha tratado mal a otras personas. ¿Qué opinan sobre su actitud? En el segundo puesto, encontramos a Andrea Legarreta, compañera de Galilea Montijo en el programa matutino, hoy. Según algunos, Andrea tiene un gran poder de decisión en cuanto a quien se queda y quien se va del programa. ¿Creen que esto sea cierto? Así que lo mejor es que le caigas bien para que así dures en tu trabajo, y es que según dicen, que ella tuvo que ver con salida de Alfredo Adame del matutino, después de que éste le dijo una mala palabra en un sketch. Pero agárrense, porque la cosa se pone buena, una conductora ha revelado la verdadera cara del dúo diabólico. Y ella es nada más y nada menos que Atala Sarmiento, quien antes trabajaba en una televisora contraria, fue invitada al matutino. Sorprendentemente, Andrea Legarreta y Galilea Montijo fueron a la oficina de un alto ejecutivo a decir que no iban a entrar al programa hasta que Atala se fuera del programa. ¿Qué opinan de esta intriga entre conductores? En la tercera posición se encuentra Angélica Rivera, mejor conocida como La Gaviota, por su papel en la telenovela Destilando Amor, en 2007. Hasta ese momento, Rivera gozaba de gran aprecio por parte de los televidentes gracias a sus destacados papeles en diversas telenovelas. Sin embargo, su popularidad se vio afectada cuando contrajó matrimonio con el expresidente Enrique Peña Nieto. No obstante, su caída en la opinión pública no se debió únicamente a su enlace matrimonial, sino que también fue acusada de corrupción y por haber comprado una lujosa mansión blanca. Aunque afirmó haberla comprado con sus ganancias como actriz, muchos en México sostenían que en realidad había sido adquirida con fondos públicos a través de impuestos. Sea como fuere, es innegable que hoy en día, esta actriz no goza de buena reputación entre los mexicanos. ¿Qué piensan sobre esta situación? En el cuarto puesto encontramos a Sarita Sosa, la hija del renombrado cantante José José, conocido como el Príncipe de la Canción. Esta joven se ganó el rechazo de la población mexicana, cuando decidió llevar a su padre a Estados Unidos y no permitió que sus medio hermanos lo visitaran durante un largo tiempo. Se especulaba que Sarita tenía la intención de quedarse con la herencia del Príncipe de la Canción. Además, tras el lamentable fallecimiento de José José, sus hijos mayores desconocían el paradero de su cuerpo. Esto enfureció aún más a la población mexicana cuando se reveló que habían cremado a José José y solo trajeron la mitad de sus cenizas a México, dejando la otra mitad en Estados Unidos. ¿Qué opinan sobre esta polémica? En el quinto puesto, se encuentra Rosy Rivera, la hermana de la reconocida diva de la banda, Jenny Rivera. Rosy ha sido objeto de rechazo por parte del pueblo mexicano después de que se hiciera público que estaba apropiándose de la herencia destinada a sus sobrinos. Tanto ella como su esposo llevaban una vida lujosa con el dinero que su hermana había ganado con esfuerzo en vida, destinado para sus hijos. Fue la propia hija de Jenny, Chiquis, quien reveló que la pareja de su tía estaba desviando los fondos que correspondían a sus hermanos. Incluso Chiquis le dedicó una canción a su tía y su familia, en la cual reveló que más de uno había intentado beneficiarse y aprovecharse de esa herencia de manera indebida. ¿Qué les parece esta historia de avaricia familiar? En el sexto puesto, nos encontramos con Bárbara de Régil. Es increíble como esta atractiva mujer parece no poder evitar meterse en problemas, uno tras otro. Quizás su primera metida de pata fue cuando le hicieron un comentario sobre su impresionante abdomen y ella respondió diciendo que se debía a que no comía tacos grasosos. Criticar los tacos en México es como desafiar al mismísimo diablo. Fue la primera vez que fue objeto de cancelación en redes y se convirtió en blanco de memes. Otra metida de pata conocida fue cuando lanzó su línea de proteína y un nutriólogo salió a decir que no era recomendable para ganar masa muscular. Bárbara se enfrentó de manera intensa al profesional y solo logró aumentar las críticas en su contra. También causó polémica cuando se asoció con el Partido Verde, aunque ella insistía en que no lo había hecho, el gobierno la sancionó. Quizás podríamos haberle creído si hubiera modificado un poco su discurso. Sin lugar a dudas, su peor error fue durante la pandemia cuando invitó a mujeres maltratadas a pedir amablemente a sus agresores que no las maltrataran. Las redes sociales estallaron en su contra, dejando en claro que en muchas ocasiones su lengua no está en sintonía con su cerebro. ¿Qué piensan sobre sus metidas de pata? Ahora sí, entramos en la lista negra de los enemigos públicos más destacados de México. Después de Maso, nos encontramos con estos famosos que para los mexicanos son como una fuente de molestia. Comenzamos con la rival de todo México, a la cual, a pesar del tiempo transcurrido, parece que nadie olvidará lo que le hizo a Carla Luna. Nos referimos a Carla Panini. Ambas eran compañeras en un programa llamado, Las Lavanderas, donde compartían un tipo de humor subido de tono. Carla Luna era la comadre morena y Carla Panini era la comadre güera. Ambas alcanzaron un éxito rotundo en la televisión con este programa. Estaban casadas, Carla Luna con Américo Garza y Carla Panini con el productor y comediante Oscar Burgos. Parecía que ambas eran felices en sus matrimonios, pero una triste noticia llegó a la vida de Carla Luna, tenía cara en la matriz. Con un temperamento fuerte, comenzó su tratamiento para ganarle la batalla al cáncer. En el programa Las Lavanderas, comenzaron a surgir chistes de mal gusto. Nadie imaginaba que, entre estos chistes, Panini le decía a Luna que era la amante de su esposo. En uno de ellos, incluso insinuó que no le quedaba mucho tiempo de vida. Después de un tiempo, se anunció que el programa, Las Lavanderas, llegaba a su fin. Carla Luna expresó su perdón por lo sucedido y confió en Dios, mientras que Carla Panini escribió en redes sociales, Dios los bendiga. Luego se conoció el motivo de la separación. Carla Panini sostenía una relación extramarital con el esposo de Carla Luna, Américo. Carla Luna posteriormente reveló en una entrevista que Panini le escribía a Américo para que la tratara mal, ya que no soportaba ver que él la tratara bien a ella. Fue en ese momento que Américo Garza y Carla Panini se ganaron el repudio del público. Todo esto volvió a salir a la luz cuando Carla Luna luchaba contra el c*** en septiembre de 2017. Para muchos, Carla Panini es y será considerada la enemiga pública número uno de México, por ser percibida como una traidora, a pesar de que la culpa fue compartida por ambos. Ella afirmaba ser la hermana y confidente de Carla Luna. ¿Qué opinan de esta intriga entre comadres y amigas? Hemos llegado al final de la lista. Ahora, amigos, cuéntenos en los comentarios si conocían a alguno de los mencionados y cuál es la razón de su mala fama. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.